Para las paletas vamos a poner en una olla un litro de agua. También vamos a agregarle una taza de azúcar. Vamos a mezclar y vamos a dejar aquí hasta que el azúcar se haya disuelto. Una vez que el agua haya comenzado a soltar el hervor y que el azúcar ya sea disuelto, vamos a apagar el fuego y vamos a esperar a que se enfríe. El agua con el azúcar ya se ha enfriado, ya lo pasé a una jarra. Y si ustedes quieren que les quede un jarabe completamente claro, utilicen azúcar blanca refinada. Yo ahora voy a agregarle el jugo de limón. Son aproximadamente 75 mililitros de jugo de limón. Voy a mezclarlo y voy a separar mi mezcla. Voy a dividirla en dos. La dividí entonces a la mitad y a esta le voy a poner unas gotitas de colorante verde, es opcional. Y vamos a comenzar a llenar nuestros moldes. Yo tengo aquí nuestro molde para paleta. Recuerden que estas paletas las hacemos para vender. Entonces yo utilizo este molde cuando lo vamos a hacer en casa. Pero me han dicho que a veces les muestro este molde y las paletas son un poquito diferentes. Yo tengo estos moldes que son para paleta más profesional. Pero la verdad es que ni siquiera tiene caso que se los muestre, yo creo. Porque en casa es muchísimo más fácil que tengamos este tipo de moldes. Así que ustedes pueden utilizar el molde que tengan. Incluso si no tienen moldes pueden utilizar algún vasito de plástico para poder hacer sus paletas. Así que vamos a comenzar a llenar nuestros moldes. Vamos a llenar hasta la mitad. Vamos a llevar al congelador nuestros moldes. A la mitad que habíamos reservado le vamos a agregar chamoy. Vamos a agregarle también miguelito. Y chile tajín. Si no tienen tajín pueden agregar chile piquín en polvo. Voy a agregar dos cucharadas de tajín. Y vamos a mezclar. Vamos a probar. Y si le hace falta chamoy le vamos a agregar un poquito más. Recuerden que esta receta de las paletas de chamoy ya también la tenemos en el canal. Así que arriba les voy a dejar el link. Por si ustedes no han visto el video pasen por ahí a visitarlo. Para que tengan más o menos idea de las cantidades de los ingredientes que estamos poniendo. Vamos a reservar nuestra mezcla. Una vez que nuestras paletas empiecen a congelarse. Les vamos a colocar el palito de madera y las vamos a regresar al congelador. Una vez que nuestras paletas ya se han comenzado a congelar. Vamos a agregar nuestra mezcla del chamoy. Vamos a llenar y vamos a volver a refrigerar hasta que estén congeladas perfectamente. Bueno pues ya tenemos listas nuestras paletas de limón con chamoy. Así que vamos a sacar una paleta. Aquí está. Vean. Tenemos la paleta de limón y de chamoy. Están deliciosas. Está riquísima. Nos caen ideales para esta temporada de calor. Recuerden que tenemos una gran variedad de paletas de helado y de nieves aquí en este canal. Para que ustedes puedan disfrutar de paletas de helados y nieves hechas en casa. Está bien rica. Si preparan sus paletas no olviden compartirnos sus fotos en Facebook, en Twitter o en Instagram. Recuerden también que tenemos un canal de blogs. Así que abajo en la cajita de información les voy a dejar el link por si quieren visitarnos. No olviden también compartir este video, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta.